Música Al espacio vamonos ya Es la moda unete En mis manos deja todo Todo el tiempo quiero reír Confundido nunca lucir Lo he gozado suficiente Aburrido no Ya no quiero estar Liberemos ese peso y a volar Vuela ya Un mundo mejor Juntos construir Sin temor Con amor Será Todos los muros romperé Todas las puertas abriré Yo te guiaré Una vez más Y lo imposible venceré Con gran valor superarás Todas tus metas pronto lograrás Y gritarás Y gritarás Que fácil es Hay imposibles para mí Juntos con Dragon Ball Super Se nos ama Se impresionará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!